Aquí ha llegado el chamabé señoras y señores Desde mi Santiago del Estero Ha llegado a sentir chamabécero, corazón La fiesta está en marcha Vamos los bailadores Esta es la fiesta de sentir chamabécero Vamos a bailar, vamos a bailar señoras y señores Que se arme la coda, que se arme la fiesta, señor Bienvenido mi Santiago del Estero Bienvenido mi país Aquí ha llegado el chamabé señores Vamos a bailar, vamos a bailar querido Aprenderse, aprenderse las parejitas Vamos a bailar, vamos a bailar señoras Arriba a todos, arriba a todos Bienvenida mi gente de Santiago del Estero La gente de Luchaco señores Bienvenidos a todos Y ahora comenzamos enganchando melodías Chama, bienvenido Ey, 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 ey Vamos a bailar, vamos a bailar señores La fiesta está comenzando Haciendo la apertura musical Sentir chamabécero para ustedes Le vamos a dar comienzo a esta tarde hermosa Aquí en el fiador Vamos a bailar querido No me detienen los vientos porque el viento es mi destino Cualquier árbol se hace rancho, cualquier huella es mi camino Para mí todo es lo mismo, ando y de aquí para allá No me sujetan polleras, me gusta la libertad Sacucay, vamos La fiesta recién comienza Y ahora sigamos Buena, 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 buena Ahí va queriendo la fiesta señores Así me gusta, así me gusta Le vamos a dar chamabé para ustedes Para que baile mi gente del fiador Y ahora continuamos Sabucay, sabucay, sabucay Buena, buena, buena Menos días para tu corazón, compadre Para bailarlo apretadito, apretadito con ella Estamos en vivo querido Así se baila, así se baila Buenas tardes, buenas tardes a todos Callecitas polvorientas de mi lejano ayer Después de tanto tiempo vuelvo Y al caminar por tus calles me traen tantos recuerdos Y aquella guainita que canto amén Que sigan la fiesta Que sigan los bailadores La fiesta sigue La fiesta está en marcha querido Sué, 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 sué Sentir chamabésero para ustedes Por esta esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me quiera su retrato Ella me dijo para que si la amo tanto Solo la muerte nos puede separar Nos acercamos abrazados a los portales Y en este instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratado Como de rayos contesté con mi pistola Matando a cuatro y al puñado de mi novia Cuando llegaron policías y eran montadas Pinchando balas me pudieron desarmar Que dieron libre por legítima defensa Que a mi pistola la respeta por influencia Este corrido de un amor tan verde y tan negro Es un amigo que se llama Juan Guerrero Y hoy no más que siga la roja Échale, échale Que sigan bailes hasta la fiesta De Sentir chamabésero, compadre Señoras y señores La bailanta está comenzando, chicas, chicos Sentir chamabésero en el escenario para ustedes Bienvenida, mi gente de Villa Unión Échale, Zapucay, no va Véndale, véndale Sí, señor Zapucay femenino, se va Nuestra amiga Loni Suárez, el saludo Lleve, 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 no va Y nosotros vamos a continuar, clavecín ¡Jumpa! Zapucay, Zapucay Ahí nos va a llevar, ahí nos va a llevar a la morocha Y tú que dices, la licoria Y gente de la bota Departamento Figueroa, señores Presente en el viador ¡Véndale, no va! Llévala, 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 llévala Para el amigo Rubén y su esposa Saludos de parte de Sentir Chavameceros Arriba la joda, arriba la joda ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, no va! Hay que bailarlo pegadito, pegadito La fiesta está comenzando, señores Sentir Chavameceros Haciendo, haciendo la apertura musical Trayendo el cobe Chavameceros Para que no bailes y para que te enamores, chiquitita ¡Ay, corazón! Y ahora Que siga Que siga las borras Arriba los corazones, arriba los corazones ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenida mi gente del Chaco La gente de Corrientes Sí, señor, buenas tardes, buenas tardes a todos Para que no se pare de bailar En Chavabés y Cortes ¡Oh, oh, oh! ¡Ata ya! ¡Vetele, vetele, que zampas que eres, querido! ¡Lleve, lleve, 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 lleve nomás! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sí, señor! ¡Los aplausos para ustedes! ¡Buenas tardes, buenas tardes, fiador! ¿Cómo están? ¡Qué lindo, qué lindo es volver y hacer música para todos ustedes, sí, señor! Sentir Chavabésero sonando en vivo para todos ustedes La gente que viene aquí a disfrutar de esta hermosa tarde, esta hermosa bailanta A bailar, a tomar alguito también, ¿no? Así que le mandamos el saludo a todos, a todos, gracias por estar, gracias por venir Mi gente de Santiago del Estero La gente del Chaco La gente de Corrientes, Formosa, Misiones Sí, señor, estamos todas aquí presentes En el fiador de José C. Pau Vamos a continuar nosotros, vamos a seguir regalando melodía musical Porque ya están los demás artistas, así que el tiempo es tirano Vamos a continuar nosotros, vamos a seguir regalando melodías Que son hechas más de maestro ¡Dale, no va! Y vamos a presentarlo a nuevo Vamos a seguir cantando Melodías para que te enamores, chiquitita Porque tú Eres mi broche de oro, corazón ¡Cantamos, señores! ¡Cantamos, señores! Te verás que Dios no se mide esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Dentro del corazón te puedo y evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te llevo aquí a mi lado Basto con recorrer las curvas de tus labios Y haré tener con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas generas Si me dices que sí, sé que falta la pena Porque sabes que te adoro Estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con un broche de oro Así señor, seguimos nosotros Porque tú eres mi broche de oro, corazón Que siga la fiesta, que siga la bailanta, fiador Aguante todos, aguante todos Venimos a traerle canciones románticas Basto con recorrer las curvas de tus labios Y haré tener con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas generas Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con un broche de oro Cerremos nuestra historia con un broche de oro Y vamos a seguir cantando Para todas las princesitas Seguimos regalando las canciones Le seguimos poniendo a Chavame en la tarde del fiador Y esto dice Hola que tal mi princesa Atentamente tu negro Con un mensaje de texto Andas cargando el desprecio La noche sangra tu ausencia Que bella era el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Ese soy yo El que te escribe con el corazón Para no poder alterar mi amor No hay consuelo para mi dolor Ese soy yo El que te escribe con el corazón Para no poder alterar mi amor Espero que tu dicha sea mejor Y espero que tu dicha sea mejor Aunque va a ser difícil sin mi chiquitita Ay corazón Aguante todo señores He dado meta a la hoja Quiero cambiar mi destino Rogando para que vuelvas Ya no le encuentro sentido Para el amor no soy flojo Te demostré muchas veces Que para los tiempos más duros Logré ser siempre más fuerte Y ese soy yo El que te escribe con el corazón Para no poder alterar mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Y no hay consuelo para mi dolor Ese soy yo El que te escribe con el corazón Para no poder alterar mi amor Espero que tu dicha sea mejor Laten estos cinco corazones Con los mismos sentimientos Que los desparrame el viento Este es nuestro chamamé Con esperanza y con fe salimos a la cancha Haciéndole pata ancha A nuestros sueños musiqueros Y en ver eso decirles quiero Aquí va mi presentación Con cariño y emoción Somos Sentir Chabameceros Sapucai, que adorzapucai Sonando el mío para todos ustedes señores Un temita que nos pertenece Voy a dole chamamé a la tarde El fiador querido Y ahora Y seguimos cantando Ahí está Aquel inmenso amor Y aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al pango lo has echado Aquel inmenso amor Y aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al pango lo has echado Dime que te hice yo Sácame de esa duda Que si me muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo Sácame de esa duda Que si me muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Y ahora Sigamos Sigámonos Ey 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 Y hay que seguir bailando Chama, me envío compadre Sí señor, sí señor Hay que bailar 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 La fiesta está en marcha Sentir chamecero Vivo El arte que yo le dé Con cual me llené de gloria No de moriré la historia La música guaraní Y hoy mis versos son para ti Mi linda madre Victoria Que siga la tarde Chama, me fiador Sentirte atrás de la fiesta Cumpa Porque hay chama, me para rato Querido Bueno, bueno Sí señor Por favor Fuerte, fuerte los aplausos Sentir chamecero ¿Le pedimos una más? Una más ahí a los muchachos Tremendo El tremendo show musical Sentir chamecero Artigo musical que vienen arreglándonos con todo Busquenlo Síganlo Ahí en todas las redes sociales Página Oficial Sentir chamecero Lo que me recomendaríamos Vamos a pedirle un poquito más Para despedirlos a ellos Como Se lo merece por supuesto El tremendo show Que nos está brindando En esta tarde espectacular Ya están los chicos de los aires Cercaíños Para disfrutar de toda la buena música de ellos Al estilo de los muchachos Vamos a despedirlos Así se despiden De el creador Dejo sí, si vas Sentir chamecero Sí señor, gracias, gracias a todos Nos estamos yendo Muchísimas gracias a todos Por el aguante Para la gente que bailó A la gente de la organización A nuestro amigo Marcelito Paz La gente del sonido Muchísimas gracias Un lujo como siempre, gracias Vamos a ir despidiéndonos nosotros Comentándoles que este jueves 12 Estamos tocando en el Teatro Colonial Sí señor Así que para allá se va a sentir chamecero Alguno si quiere alguna entradita Algo de eso Abajo hablamos Sí señor Muchísimas gracias Vamos a continuar Nos vamos Que siga la fiesta Que se escuche el Zapucay Porque así nos vamos nosotros Quiereme y bésame corazón Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelva a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas hoy calla y callada Y que solo vives de los recuerdos De un amor que te dejó ilusión de un amor que te dejó ilusionada Que yo te voy a adorar lo juro por Dios Que yo te voy a querer te voy a adorar lo juro por Dios Porque tú eres mi sol eres mi pasión te quiero mi amor Quiereme, bésame, bésame, amame otra vez Mi mame, quédame, abrázame, abrázame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quédame, abrázame otra vez Y con esto nos vamos señores Muchísimas gracias a todos A ti te estoy hablando, a ti A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz Para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien Que lo he pedido todo A ti te estoy hablando, a ti Aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti Aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos En vigor del santo y la melancolía Si nunca dije la verdad Que por mí la verdad Siempre es una mentira A ti te estoy hablando, a ti Porque no hay nadie más Que entienda lo que digo A ti que te falta el valor Para pelear por ti A ti que te consuelas Con cubrirte de chanel Las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que por despecho estás pensando con tus pies A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Señoras y señores Gracias Se despide sentir chamecero Entregando todas nuestras canciones nuevas Y confieso Confieso que te extraño Así miré tu foto en la nevera De aquel día que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy Como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta plata Para decirme Para decirme Todo va a estar bien Para escucharme Con una guichada Setada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste Con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Hicieras mi toco Y como no Hicieras mi toco Hasta siempre fiador Lo llevamos en el corazón a todos Gracias a los bailarines A la gente que hace esa pujada Y muchísimas gracias Les dejamos nuestros cinco corazones Chavos de ceros Será hasta la vuelta señores Los seguimos Los dejamos que sigan disfrutando de esta fiesta Nos estamos viendo queridos ¡Fúntale! Bienvenida a la gente de Icaño señores Para él y ese caballero ¡Saludos! Para Rubén y su señora Hasta siempre señores Los llevamos en el corazón a todos ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! Hasta aquí ¡Santir Chavecero! ¡Gracias! ¡Así pasamos!